bueno pues estamos en california en la highway de california con el bmw del grupo 5 de la dtm creo que es y la verdad es que este circuito esta stage por decir de alguna forma me gusta bastante la verdad está bastante entretenida y espero que a vosotros también os entretenga la verdad porque está bastante guapa y la verdad es lo que me esperaba en curvas de todos los estilos cerradas abiertas y sobre todo en las carreteras tan largas que tiene y lo he dicho disfrutar porque es una maravilla este esta highway este circuito esta stage de california y sobre todo del bmw así que lo he hecho a disfrutar el bmw de california ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!